Cuba Información Cuando Fidel Castro tomó el poder por la fuerza con armas, derramando sangre, cogió una joya de oro. Cuba era una joya de oro. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, decía hace unos días en Madrid que la Cuba anterior a la revolución, es decir, la del dictador Fulgencio Batista, fue una joya de oro. Los datos sobre la catástrofe social, política y económica de la Cuba pre-revolucionaria suelen ser descalificados por proceder del gobierno de Cuba. Pues bien, recordemos lo que dijo el presidente John Fitzgerald Kennedy en 1960. El más desastroso de nuestros errores fue dar respaldo a una de las dictaduras más sangrientas y represivas. Fulgencio Batista asesinó a más de 20.000 cubanos en 7 años, en proporción más que todos los norteamericanos muertos en las dos grandes guerras mundiales. La familia cubana tenía un ingreso de 6 pesos a la semana y solo un tercio de las casas tenía agua corriente. Pero en vez de extenderle una mano amiga al desesperado pueblo de Cuba, casi toda nuestra ayuda fue en armamentos a aquel régimen. Usamos la influencia para beneficiar los intereses de las compañías privadas norteamericanas que dominaban la economía de la isla. El símbolo de esta actitud ciega se exhibe en un museo de La Habana. Es un teléfono de oro obsequiado a Batista por la compañía de teléfonos. Una expresión de gratitud por el brusco aumento de las tarifas que autorizó el dictador cubano a petición de nuestro gobierno. ¿Será esta la joya de oro a la que se refería la vocera de las damas de blanco, Berta Soler?